Bien, ahora con el asambleísta Gastón Cagliardo. Bueno, Gastón, siempre usted vinculándose con la comunidad, en este caso con los alumnos del Colegio Aldo Caldero Muñoz. Así es, gracias al rector. Tengo esta invitación. Y será todo excelente que el rector de esta institución le haga el mérito necesario a los alumnos que se han destacado en actividades culturales, deportivas, científicas. Eso está bien porque los alumnos necesitan esa motivación y yo como miembro de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional pues vengo a constatar y también ver que hay algunas dificultades físicas dentro del establecimiento, a ver cómo podemos ayudarle al rector. Pero quiero felicitar por este excelente colegio, por la calidad de estudiante que tiene y velar siempre porque los chicos estén ocupados y haciendo cosas positivas. Gastón, en materia legislativa, ¿cuál es lo más destacado que hizo Gastón en la Asamblea? Bueno, yo generé la Universidad de las Artes. Que sucede en la ciudad de Guayaquil gracias a la votación unánime de todos los miembros de la Comisión para que todas las personas que se dedican a actividades artísticas no lo hagan en la Escuela de la Vida, sino en una universidad, esa universidad ya Dios mediante el próximo año empieza sus carreras en el ámbito de teatro, de cine, de música, de danza, una serie de carreras en las cuales va a haber profesionales ya de tercero y cuarto nivel. Así que para mí esa es la obra más importante porque nunca existía una universidad aquí pública de arte que dé este tipo de títulos. Así que eso es uno de los logros que hemos dado. Ahora también votamos también el Bono de Desarrollo Humano. Yo espero que la próxima semana tengamos ya la votación y a partir del mes de enero los ecuatorianos, ese millón 900 mil ecuatorianos que son adultos mayores, que son discapacitados y mujeres, son madres solteras, puedan ya tener 50 dólares y seguir haciendo actividades productivas con el Bono de Desarrollo. ¿Su ventaja a los milagreños, Gastón? Bueno, una alegría como siempre estar en Milagro, no estoy ahora, yo siempre vengo a Milagro, vengo a actividades particulares, políticas y hoy día estoy aquí en este colegio que siguen adelantando, haciendo grande a Milagro, trabajando, esmerándose por cada día hacer cosas interesantes y buenas por la ciudad, por la provincia y por el país. Éxito, Gastón, en el trabajo legislativo, ¿no? Mucho gusto. Televidentes ahora con Denise Robles, candidata asambleísta. Bueno, ¿cuáles son los proyectos que usted tiene en la asamblea para el próximo año? Bueno, estamos trabajando, actualmente estamos en precampaña, estamos visitando lo que son las ciudadelas, estamos visitando los cantones con los candidatos, como aquí nos acompaña el licenciado Gastón Galeardo, la compañera Liva Cuesta. El día de hoy vamos a tener una agenda todo el día en Milagro, después de aquí salimos para otra escuelita, de ahí vamos a estar en una reunión a las 2 de la tarde en la central política donde vamos a tener una reunión con la militancia y a las 4 de la tarde estaremos en el Comité de Empresa de Valdés con el abogado Juan Carlos Castinelli que va a recibir un gran reconocimiento por parte de los jubilados de Valdés. Estamos trabajando por todo el Distrito 4 que representa los 21 cantones y seremos los voceros, los representantes de los cantones, como ya lo conocen que el Distrito 4 está formado por compañeros de Daule, el Triunfo, Naranjal, Milagro, Daule, todo el mensaje de cada uno de nosotros y las necesidades las vamos a dar de conocimiento en la Asamblea. Éxito, Genís Raúl. Muchas gracias. Un saludo especial para todos mis milagreños. Gracias. ¿Cómo estás? Gracias.